¿Cómo se hace el diagnóstico de esta patología? ¿Cuándo es lo normal? Pues depende, depende un poco de cada laboratorio Habitualmente una amilasa normal ronda entre 50 y 80 O sea que bueno, para el MIR podemos decir que por encima de 500 todas las amilasas están en el rango de pancreatitis aguda ¿Cuál es la causa que provoca esta inflamación del pantreas? Esta pancreatitis aguda, la causa más frecuente en nuestro medio es la litiasis, la presencia de piedras ¿Cuál es la segunda causa en frecuencia? El consumo alcohólico, consumo OH ¿Y cuál es la causa más frecuente de aquellas pancreatitis que se quedan sin diagnóstico? De aquellas pancreatitis idiopáticas cuando no sabemos qué es lo que la ha producido Lo más frecuente cuando no encontramos una causa es que se trate de microlitiasis Existen piedras que son tan sumamente pequeñas que no somos capaces de diagnosticarlas con los medios de diagnóstico habituales ¿Cómo podemos manejar estos pacientes? Estos pacientes, una vez diagnosticados a través de la clínica y de la determinación del bilasa debemos realizar una ecografía No es que la ecografía sirva para el diagnóstico porque ya hemos dicho varias veces que el diagnóstico es clínico sino que la ecografía la utilizamos y no sirve para hacer el diagnóstico etiológico para buscar la causa de la pancreatitis que ya hemos dicho que en la mayoría de los casos será litiásica y con la ecografía veremos la existencia de esas litiasis en la viabilidad ¿Qué más tenemos que hacer una vez diagnosticado el paciente? Establecer la gravedad No vamos a tratar igual una pancreatitis aguda leve que una pancreatitis aguda grave Hay varias escalas en nivel de gravedad Tenemos el Ramson que es una de las más utilizadas y es la que clásicamente os ponen en el MIR y luego tenemos otras escalas más modernas que son más útiles para mi bajo punto de vista a día de hoy como son por ejemplo el AVH ¿Cómo decimos que un paciente tiene pancreatitis grave? Pues cuando tiene tres o más criterios de Ramson Una manera fácil de decirlo es que todo paciente que ingresa por pancreatitis aguda y empeora a lo largo del ingreso va a tener criterios de pancreatitis grave porque el Ramson es lo que marca un empeoramiento en el paciente a las 48 horas de su ingreso Todo paciente con pancreatitis grave tiene un elevado riesgo de hacer complicaciones a nivel local pancreático por lo que toda pancreatitis grave tiene indicación de realizar un TAP abdominal para valorar la presencia de esas complicaciones locales ¿Qué complicaciones son las que debemos buscar? Pues la complicación que en fase aguda de la pancreatitis más complica la evolución de los enfermos es la presencia de necrosis pancreatica el páncreas sufre áreas de necrosis que es eso hay áreas que se mueren hay áreas del páncreas que por la propia inflamación no les llega suficiente flujo báscula tienen isquemia bajo gasto y eso provoca necrosis la necrosis tiene muchísima tendencia a la infección porque no deja de ser un tejido muerto intra abdominal y la infección de la necrosis puede condicionar sepsis e incluso el fallecimiento del paciente si un paciente tiene una pancreatitis grave con un ramos inelevado tenemos que hacer un TAP para descartar la presencia de necrosis sin ese TAP abdominal se objetiva necrosis debemos poner profilaxis antibiótica siendo el antibiótico de elección el inipendio una vez iniciada la antibióterapia debemos confirmar si esa necrosis está o no está infectada para ello tenemos que hacer una punción aspiración con aguja fina una PAP guiada con control de TAP con el scanner localizamos la necrosis y hacemos la PAP y ese tejido que obtenemos lo mandamos a microbiología a cultivar si existe ese tejido un aislamiento microbiológico tenemos que tenemos una necrosis infectada el germe que con mayor frecuencia sobre infecta la necrosis es de esquiriqui alcohólico en el caso de que la necrosis esté infectada el antibiótico no va a conseguir resolver esa infección así que es necesaria la realización de una necrosectomía quirúrgica si esa PAP, ese tejido lo mandamos a cultivar y no hay aislamiento debemos que tenemos una necrosis no infectada en ese caso continuaremos con la antibióterapia profiláctica con ibipen que más complicaciones locales debemos buscar por la presencia de pseudoquistes los pseudoquistes suelen aparecer una vez que la pancreatitis ya se está resumiendo de hecho son una forma de reabsorción del líquido libre que se produce por la inflamación del páncreas los pseudoquistes no son más que pruebas pelotas de líquido celoso que tiene un alto contenido en abrilasa para diagnosticar un pseudoquiste se puede hacer tanto por ecografía como por escala si hay que hacer un seguimiento de los mismos lo solemos hacer por ecografía porque no radia no damos una dosis de radiación periódica al paciente como debemos de sospechar una pregunta de que un paciente está desarrollando un pseudoquiste cuando aparece un pseudoquiste se produce típicamente una elevación de apilasa estando el paciente clínicamente bien y sin reaparición del dolor si un paciente que ya se le está resolviendo la pancreatitis que os dicen en la pregunta de Elmir que están a punto de darle el alta le sube de repente la milasa esto es altamente sospechoso de que ha desarrollado un pseudoquiste ¿cómo se manejan los pseudoquistes? antes se utilizaba la regla del 6 y se decía que todo pseudoquiste que a las 6 semanas del diagnóstico no era menor de 6 cm había que denar a día de hoy la regla del 6 se considera obsoleta porque se vio que había más complicaciones del drenaje de los pseudoquistes que del pseudoquista en sí así que a día de hoy simplemente realizamos un seguimiento periódico de los mismos y esperamos el tiempo que sea necesario para que se reabsorba ¿cuándo los drenamos entonces hoy? cuando dan complicaciones ¿y qué son complicaciones de un pseudoquiste? infección si el tiquido seroso que tiene dentro los pseudoquistes infecta si no es un pseudoquiste es un acceso entonces hay que denar si hay una hemorragia del quiste si el quiste se rompe y que provoca un abdomen agudo o si da fenómenos compresivos locales ¿qué significa eso? si el pseudoquiste es de gran tamaño y comprime por ejemplo el nuevo deno pues va a provocar un cuadro de obstrucción intestinal en ese caso también habría que denarlo y el último caso en el que tenemos que tener claro que hay que denar los pseudoquistes es si aumentan de tamaño en el seguimiento un pseudoquiste debe ir absorbiéndose de manera progresiva si aumenta de tamaño lo más probable es que tenga una comunicación con el conducto pancreático con el mismo y en ese caso hay que denarlos porque si sigue aumentando y aumentando de tamaño estamos abocados a la perforación del pseudoquiste y al abdomen agudo si el pseudoquiste es asintomático no hacemos nada seguimiento periódico y esperamos a que se me absorbe ¿qué más complicaciones debemos buscar en la pancreatitis aguda? cuando el paciente está grave por la existencia de colangitis ¿por qué los pacientes con pancreatitis tienen tendencia a hacer colangitis? pues la pancreatitis cuando se produce frecuentemente es porque el paciente tiene colegitiasis tiene piedras de la vesícula una de esas piedras se sale va por el coleólogo y se puede quedar impactada pues a nivel de la gloria de váter donde se unifica la vía biliar con la vía patriática eso ocasiona dos problemas por un lado obstruye la vía pancreática por lo que va a impedir el drenaje del páncreas y se va a producir una activación intrapancreática de los enzimas de la triopsina y la quimiotriopsina lo que va a producir una poronteolisis pancreática y en consecuencia la pancreatitis y por otro lado nos va a obstruir la viabilidad no pudiendo drenar eso va a provocar una dilatación del colólogo y con el tiempo puede provocar una colangitis las colangitis tienen elevado riesgo de sepsis y eso puede condicionar el pronóstico de los enfermos ¿cuál es la única medida que ha demostrado que incremente la supervivencia en el contexto de la pancreatitis aguda? la realización de una CPR una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica con realización de esquiperotomía o papilotomía que dicho de otra manera ¿qué es lo que aumenta la supervivencia de la pancreatitis? sacar esa piedra que está obstruyendo la vía pancreática y la vía vía y es la única de todas las medidas que ha demostrado incrementar la supervivencia debe realizarse de manera precoz lo ideal es que se haga en las primeras 48 72 horas tratamiento el tratamiento fundamental de la pancreatitis aguda es el reposo pancreático necesitamos que se hable donde este inflamado no trabaje y ¿cuál es el trabajo fundamental de las lefagias? pues la producción de los enzimas proteolíticos de la triopsina que se secretan por parte del páncreas conoce la digestión entonces lo fundamental es la dieta absoluta el paciente no puede comer nada consecuencia hay que tenerlo con sueroterapia y la pancreatitis duele por lo tanto hay que poner analgésicos potentes para controlar el dolor si la pancreatitis es leve este tratamiento es suficiente con dieta absoluta suelos y analgésia pues los pacientes suelen mejorar en pocos días y se puede reintroducir la dieta problemas como las pancreatitis son graves una pancreatitis grave puede asociar múltiples problemas locales puede tener necrosis puede asociar una colangitis puede haber que hacer una CPR eso puede llevar semanas incluso meses si mantenemos a un paciente que tiene una pancreatitis lo que es un estado hipercatabólico y que además puede asociar una infección grave como puede ser una necrosis en dieta absoluta el paciente se desnutre la nutrición y la pancreatitis grave es una parte fundamental del tratamiento ¿cómo podemos mutir a pacientes que van a estar semanas sin poder utilizar la vía oral? pues el medio ideal de nutrición es dar nutrición enteral ¿por qué es ideal la enteral? porque mantenemos trabajando el intestino el único estículo de regeneración que hay para las células intestinales es la comida si un paciente está en dieta absoluta prolongada se produce una atrofia intestinal masiva entonces lo ideal es mantener el intestino funcionando pero yo no quiero que el pancreas trabaje entonces ¿dónde debo dejar la nutrición para evitar que el pancreas provoque la secreción exocrina? pues más allá de la desembocadura del punto pancreático principal que eso es aproximadamente la segunda porción novenal entonces estos pacientes los nutrimos a través de una sonda una sonda naso-yeyunal de tal manera que la nutrición llega directamente al yeyuno de esta manera dejamos el reposo pancreático y obligamos al intestino a trabajar evitando la atrofia esto es posible siempre que no exista hílio asociado el hílio paralítico es que se pierde la peristasis intestinal el intestino deja de moverse esto es muy frecuente en muchos procesos intraabdominales entre los que incluye la pancreatitis el hílio tiene una duración indeterminada hay pacientes que pueden tener hílio de dos días y pueden tener hílios muy prolongados que pueden llegar a tener hasta casi un mes si hay hílio se contraindica la nutrición enteral porque el intestino al no moverse acumula toda esa nutrición enteral que nosotros ponemos al paciente y tiene riesgo de perforación entonces si un paciente tiene hílio la única vía que nos queda para nutrir en el contexto de una pancreatitis aguda grave es la nutrición parenteral la nutrición parenteral tiene múltiples problemas el primero de ellos hay que coger una vía central por las complicaciones que eso puede conllevar hay mucho riesgo de bacteriemia es porque no deja de ser un cáteter central alocado a la piel y además puede provocar la atrofia intestinal no usarlo pero si hay hílio la única vía de nutrición es la nutrición parenteral además todo paciente que tenga un hílio grave asociado a la pancreatitis debemos colocar una sonda nasogástrica no para introducir nada a través de ella sino para aspirar las secreciones que puede haber dentro del estómago y que cuando hay hílio no solo se paraliza el intestino también se paraliza el estómago y si es muy prolongado puede producirse distensión gástrica con riesgo de perforación así que como resumen la nutrición ideal en la pancreatitis grave es una nutrición enteral a través de sonda naso y enlunar esta nutrición se contraindica si hay hílio asociado en dicho caso habrá que usar una nutrición parenteral y además colocar una sonda nasogástica para aspirar las secreciones gástricas otra parte fundamental del tratamiento en aquellos pacientes con pancreatitis biliar a consecuencia de litiasis y son aquellas litiásicas es la realización de una GPR con papilotomía precoz cuanto antes extraigamos la litiasis que está obstruyendo la viabilidad y pancreatica mejor será el pronóstico a los pacientes pancreatitis crónica la pancreatitis crónica es una atrofia de la glándula pancreática a consecuencia de una inflamación crónica de la misma la glándula pancreática se atrofia y deja de desempeñar sus funciones se vuelve pequeña se rompe la atrofia y ya no puede funcionar ¿qué funciones fundamentales tiene el pancreas? por eso ves tener una secreción por un lado endocrina que es la insulina y por otro lado una secreción exocrina que son los enzimas proteolíticos que ayudan a hacer la digestión la tripsina y la quimiotripsina entre otros ¿por qué se produce la pancreatitis crónica? en nuestro medio la causa más frecuencia es el consumo alcohol el alcoholismo ¿qué clínica da? pues hombre los pacientes que tienen pancreatitis crónica tienen dolor pero no es como el dolor de la pancreatitis aguda que aparece en un momento dado un paciente con pancreatitis crónica tiene dolor diario y es un dolor muy difícil de controlar en muchas ocasiones con fármacos con tratamiento médico de hecho se dice que todo paciente en el que no se consigue un adecuado control de dolor con fármacos es indicación de cirugía ¿qué más clínica tienen estos enfermos? al no producir el pancreas la secreción endocrina la insulina se hacen diabéticos y el diabetes mellitus se trata con insulinoterapia exógena y al no tener la secreción exocrina no tienen tripsina y quiniotripsina endoluminal de tal manera que se produce una mala digestión con una diarrea estiatorreica ¿cómo diagnosticamos la pancreatitis crónica? el diagnóstico de pancreatitis crónica exige la valoración de la existencia de calcificaciones pancreáticas ¿cómo podemos objetivar esas calcificaciones? pues inicialmente la prueba más simple a realizar es una radiografía de abdomen para que las calcificaciones se vean una placa simple de abdomen deben ser de gran tamaño si no se vean la placa de abdomen tenemos que realizar ecografía el siguiente escalón es el TAC abdominal y el último de los escalones es la resonancia magnética o bien la colangio-pantriatografía retroalada endoscúdica ¿cómo tratamos a estos pacientes? pues el tratamiento es puramente la pancreatitis crónica no se cura lo primero que deben hacer para evitar el empeoramiento es dejar de beber la abstinencia alcohólica luego damos insulina exógena para sufrir el déficit y podemos dar también enzimas pancreátricos la tripsina y la quimiotripsina los 6 sintéticos en pastillas que se les da a los pacientes antes de cada comida y tratamiento al alfésico a las dosis en caso de que el paciente no se controle el dolor con las pastillas es indicación de cirugía la cirugía en estos pacientes tiene varias posibilidades en muchos casos incluso se puede llegar a hacer una pancreatectomía total del páncreas hay que tener claro que la pancreatitis crónica es un factor predisponente al cáncer del páncreas y hay que hacer vigilancia periódica con pruebas de imagen para los pacientes para los pacientes para los pacientes y suscríbete